¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Trendeando estamos con José Ángel, estamos aquí en su finca, El Pensamiento, muchísimas gracias por esta invitación y por mostrarnos un poquito más de lo que hace usted. ¿Qué es ser un silletero? Ser un silletero para nosotros es un orgullo muy grande porque es que eso es un legado que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos fue los que sufrieron, ellos fue los que les tocó duro para estar ahora como donde estamos nosotros. ¿Qué es lo que ganan cuando ganan esta competencia? A nosotros nos reconocen, por ejemplo nos dan unos incentivos para seguir cultivando lo que son las flores y entonces uno siempre está pensando en eso porque las flores hay que ponerles bastante cuidado, entonces cuando uno gana todavía con más orgullo. Y también la oportunidad de representar a todos los colombianos a su departamento en el extranjero, ¿no? Claro y mejor dicho uno lo hace con bastante orgullo y pensando también en que sea otro premio más para que lo lleven a uno al exterior, por allá a representar aquí nosotros los colombianos. Muchísimas gracias y gracias por regalarnos todas estas flores y enseñaros un poco de su cultura. Gracias. Ustedes saben que eso es con mucho gusto, esto no es para mí solo, esto me lo puso mi Diosito en el camino, es para que cuando ustedes vengan, que venga la gente aquí al Corregimiento de Santa Elena, tengan un sitio a donde llegar. Entonces les hago una invitación tanto a los colombianos como a los extranjeros que vengan aquí al Corregimiento de Santa Elena que tenemos cosas muy bonitas que mostrar. Y porque uno invita también a toda la gente que asista al Festival de la Feria de las Flores. Claro, les hago una invitación bastante grande, que vengan aquí a la Feria de las Flores que los estamos esperando con los brazos abiertos, no vemos la hora llegada de que sea ese 7 de agosto para que encontrarnos con todos ustedes. Pues nosotros vamos a estar ahí en primera fila, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.